Elena Rubinstein, el regreso de la sacerdotisa de la belleza Una exposición en París recupera la figura de la pionera de la cosmética moderna. La belleza es poder, le gustaba decir Elena Rubinstein, 1872-1965, también conocida como Achaja, creadora de la famosa marca de cosméticos. Y es que fue una de las primeras feministas que enseñó a sus clientas a utilizar los cosméticos como medio de emancipación. No hay mujeres feas, solo hay mujeres perezosas, decía. Fue la primera en animar a todas las mujeres a cuidarse y llevó los cosméticos a las casas más aristocráticas, cuando el maquillaje era todavía el coto de actrices y prostitutas. Fue una visionaria que utilizó PR primera vez el marketing para vender sus productos, para probar la eficacia de su máscara de pestañas waterproof, aprovechó la exhibición de natación sincronizada en la Feria Mundial de Nueva York de 1938, y con el perfume Avencent, lanzó 5000 globos desde un tejado de la quinta avenida, con frasquitos en los que se leía de la nada para ti. Sus tesoros. La ciudad de París. La ciudad de París. La muestra. La ciudad de París. La ciudad de París. La ciudad de París. La ciudad de París. Nació en 1872 en esa ciudad polaca y creció en el seno de una familia humilde, siendo la mayor de ocho hermanos y con un padre ahogado por las deudas que intentó casarla con un viejo y adinerado viudo, además de prohibirle estudiar medicina. La ciudad de París. La ciudad de París. Esto le llevó a instalarse en casa de una tía en Viena y, más tarde, con un tío maltratador en Australia, a donde llegó con 12 tarros de crema creadas por un amigo farmacéutico de su madre, el doctor Likuski. Su piel de porcelana despertó tanta curiosidad entre las australianas, sometidas a fuertes radiaciones UV, que pronto comprendió que sus cremas podían ser la puerta para salir de su mísera vida. . Una clienta, Ira de Furstenberg, cifra. . Fórmula prodigiosa. . Se estableció en Melbourne y trabajó duro en su cocina para replicar la fórmula original, a base de la anolina, una grasa barata de la lana de oveja a la que llamó Balace Regalo de Dios en húngaro. . El éxito fue rotundo, pues en pocos meses tuvo que responder a 15 mil pedidos, así que reclamó la ayuda a propio doctor Likuski, con el que creó el Salón de Belleza Balace en 1902, el primero en el mundo. . . Inauguró después en Londres, más tarde en París fue una revolución en la alta sociedad, porque proponía masajes a clientas desnudas y después en Nueva York, Chicago y Boston. . . También creó el primer tratamiento de belleza con electricidad, 1907, la categorización de tipos de piel, 1910, la máscara de pestañas Waterproof, 1939, el primer producto antienvejecimiento, 1956, y la máscara de pestañas automática, 1958. . . Y todos sus productos fueron sometidos a pruebas científicas, algo nunca visto con cosméticos. . Formó a las primeras esteticistas, Archivo. . . Fue pionera en enseñar a sus vendedoras a aplicar una mascarilla, a realizar un diagnóstico de la piel o dar un masaje. . Y, de este modo, nacieron las primeras esteticistas. . Siempre adelantada a su tiempo, se convirtió en mecenas de muchos artistas, que decoraron sus salones, dibujaron sus campañas publicitarias y diseñaron los envoltorios de sus productos. . 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